El juicio por los chamullos en el polígono de Olloniego se complica, se complica para los culpables, y no precisamente para el señor Mortera, que es, digamos, el centro de la cuestión, porque ahora las declaraciones se están haciendo Reinares y otros exconcejales y demás del PP, pues dan la risa, si no fuera una cosa dramática por los dineros públicos, dan la risa, ¿no? Que nadie conoce a nadie, yo no sé, los funcionarios se ponían a la firma, y afirmaba que si usted no sabe lo que firma, ¿para qué firma? ¿Para qué es concejal? Dedíquese a otra cosa, dedíquese a los cubos marrones estos, por ejemplo, que ahí no hay que firmar nada. No, se amparan en una disculpa increíble, porque cuando, por otra parte, los funcionarios te dicen, no, no, venía aquí todos los días a la oficina a meterlos prisa, tal, ¿cómo que no sabía lo que firmaba? Menos escribirlo, que se lo escribía el funcionario, todo lo demás lo hacía a ellos. Así que, insisto, se está complicando a ver los jueces por donde salen, pero no es precisamente Mortera el que va a salir mal parado o peor parado de esta historia.